Amigos de Todos Alta Noticia, muy buenos días para todos ustedes, espero que estén arrancando ya la semana y el mes con todas las pilas. Nosotros empezamos a recorrer ya la ciudad y en estos momentos nos encontramos en la avenida Paraguay, en realidad paralela a la avenida Paraguay y en la avenida Chile. Nos encontramos justo aquí afuera de uno de los supermayoristas muy conocidos aquí en nuestra ciudad y como pueden observar, este auto que se encuentra aquí en unas condiciones realmente lamentables y lo cierto es que no hay señalización, no hay policías, como pueden ver el auto está en muy malas condiciones, por lo visto perdió el control y cayó justamente aquí en la banquina. No sabemos todavía, no tenemos ningún tipo de dato de cómo ha ocurrido este accidente, ni tampoco tenemos información de cuántas personas venían en el auto, el estado justamente del conductor y del acompañante en el caso de que hayan sido más personas, pero como pueden observar ustedes, hay partes del automóvil en casi toda esta ciclovía, la gente sigue transitando de manera normal, este auto está justo aquí afuera de un gran supermayorista conocido aquí en la zona sur de nuestra ciudad, vuelvo a repetir, estamos sobre avenida Chile paralela a la avenida Paraguay. El auto está en muy malas condiciones, como pueden observar el vidrio está totalmente roto, adentro no hay absolutamente nadie ni nada, no hay indicios de que aquí se ha acercado la policía o alguien para poder recabar más información, lo cierto es que cuando nos acercamos a este lugar, lo vuelvo a repetir, estamos en la avenida Chile, aquí paralela a la avenida Paraguay, dos policías que se acercaron aquí, nos dieron la información de que ellos pasaban por este sector y vieron este auto, les llamó la atención, entonces decidieron venir a ver qué era lo que había pasado, llamaron al 911 y le dijeron que ya habían estado aquí en horas tempranas de la mañana, ya habían revisado absolutamente todo este tema, pero no les brindaron más información. Lo cierto es que este auto está aquí, como no está interrumpiendo el tránsito ni nada, nos imaginamos que por ese motivo no han puesto señalización, pero no tenemos más información acerca de los conductores, no tenemos información de qué es lo que ha sucedido, en unos minutos nada más nosotros vamos a estar allí en la policía, justamente hablando con el encargado de prensa de turno de la policía de la provincia, para que nos puedan brindar más información, y seguramente allí vamos a poder recabar muchos más datos de lo que ha sucedido con este auto, y por supuesto también el conductor y en el caso de que haya existido algún acompañante. Lo volvemos a repetir entonces, nos encontramos aquí en la avenida Chile, paralelo a la avenida Paraguay, afuera de un gran supermercado mayorista, muy conocido aquí en nuestra ciudad, estamos en vivo y en directo para todos Altas Noticias. Arrancamos la semana con esta noticia, no de este desvío de este auto que por lo visto ha perdido el control y ha quedado justamente aquí estancado en la banquina. Estamos leyendo algunos de los comentarios, justamente nosotros estuvimos viendo el Google Maps y la ubicación es esa, exactamente avenida Chile, paralela a la avenida Paraguay. Lo vamos a mostrar, pero si nos corrigen acá es genial, siempre se aprende a ver. Bueno, eso no es avenida Chile, es la colectora nos dicen por acá. Bueno, vamos a buscar acá en Google Maps, es la información que nos brindan desde aquí. Gracias a todos nuestros amigos de Todos Altas Noticias, que nos están pasando justamente la información. Ahí está, vamos a mostrar, la ubicación nos da específicamente aquí en la intersección, a ver si se puede observar allí. Intersección Avenida Chile y Avenida Paraguay, ese es el punto en donde estamos nosotros. Para Verónica que nos está viendo, gracias por la información de todas maneras. La colectora, bueno, nosotros siempre nos ubicamos por Google Maps. Así que bueno, esa es la información que tenemos aquí, estamos en la intersección. Justamente a unos metros nada más de la avenida Chile y la avenida Paraguay. Afuera de un gran supermercado mayorista. Así que bueno, él le dice alcoholizado que más. La opinión de la gente. He aquí en Todos Altas Noticias, nosotros en unos minutos nada más. Vamos a salir justamente para aquí, para el portal, desde la policía. Para ver si podemos recabar mucha más información acerca de este accidente.